Bueno, aquí nos encontramos. Seguimos chequeando, inspeccionando, secretaria de gobierno, presidente de Aguas de Yaracuy. Mire, esta bella mujer, que es la responsable de este laboratorio muy importante para la calidad del agua. Aquí estamos en lo que llamamos la planta potabilizadora San Felipe, pero también le dicen planta potabilizadora Yurubí. Porque aquí está el río Yurubí, ¿verdad? Sí. Y estamos en el parque... Leonor Bernabéu. ¿Verdad? Y es importante, muy importante, el trabajo que hace esta mujer y todo su equipo de trabajo. Explícanos qué haces tú. Bueno, nosotros, este es el laboratorio principal de Aguas de Yaracuy. Aquí hacemos análisis físico-químico y bacteriológico del agua, tanto de la planta como muestras de fuera. Monitoreamos cada dos horas lo que es el agua de entrada, mi agua coagulada, todo lo que es el proceso, cartación, proceso y distribución del agua cada dos horas. Medimos lo que es turbidez, cloro, pH y otros tipos de determinaciones. Y ya tiene seguro todos los químicos hasta el cierre del año 2021. Eso quiere decir que tenemos un buen inventario. Bueno, extraordinario. Aquí están nuestras mujeres, desde el laboratorio, nuestro secretario de gobierno, para nosotros seguir llevándole el vital líquido a todos los yaracuyanos. 14 municipios, ¿verdad? 14 municipios. Tremendo trabajo los trabajadores de Aguas de Yaracuy, de la mano de nuestro capitán Julio León, heredia, nuestro querido gobernador. Vamos a ver. Gracias.